¿Qué es la Comunidad de Canadá? Es una verdadera expresión de preocuparse por la gente, por hacer actividades que como esta, pues conllevan a que la gente sienta que no está sola. El impacto de la terminación total de los trabajos que se van a realizar aquí es de 300.000 personas. ¿Cuántas personas van a terminar? 300.000 personas. Es el impacto que va a tener. Solo quiero agregar que el interés personal de la senadora ha hecho también un gran impulso para el proyecto y realmente agradecemos la cooperación, la colaboración, porque es un proyecto importante y no pequeño, ¿no? Entonces tenemos que unir esfuerzos y hacer un buen trabajo y es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.